Blog de Marketing Digital y SEO ¿Cómo conseguir backlinks de calidad y gratis para tu web? Conseguir enlaces de calidad, sobre todo cuando estás comenzando un proyecto nuevo, se convierte casi en una obligación. Como ya sabéis, los enlaces son una parte muy importante de la estrategia ya que nos permiten aumentar la autoridad de nuestro sitio web y poder darle un empuje al posicionamiento web. Muchas veces, en nuestra búsqueda de enlaces, también llamados backlinks, nos centramos más en conseguir más cantidad que calidad, y eso a largo plazo puede ser perjudicial para nuestra página web. Es un error que se suele cometer y como he indicado antes, puede llevar a una posible penalización por parte de Google. ¿Qué se considera un enlace de calidad? Para que nuestro amigo Google pueda valorar estos links de calidad, existen varios factores a tener en cuenta, ya sea para colocar enlaces de forma gratis o pagando por ellos. La página web donde vayamos a añadir el enlace debería tener relación con nuestra temática. El anchor text que vayamos a trabajar sea lo más variado y natural posible. Mientras este enlace contenga la palabra clave que nos interesa, es suficiente. No siempre tienen que ser enlaces con palabra clave exacta. Cuanto más arriba del artículo barra página esté colocado el enlace mejor. Ten en cuenta la antigüedad del sitio web. Pues cuanto más antigua sea la web, más autoridad debería tener. Controla la reputación de su dominio, pues es posible que alguno se haya llevado alguna penalización por parte de Google. Revisa la cantidad de enlaces que está recibiendo de otras webs. Mide la calidad y el contenido de sus otros artículos. Nos podemos encontrar portales donde simplemente son una granja de enlaces y los contenidos que crean son realmente pobres. ¿Qué tipos de enlaces existen a día de hoy? No todos los enlaces son iguales. Debes saber que hay muchos enlaces que transmiten autoridad y otros no. Actualmente tenemos hasta cuatro tipos de enlaces en Internet. Enlaces DoFoyou, aquellos que debemos usar y que transmiten autoridad. Enlaces NoFoyou, lo contrario a los DoFoyou. No transmiten autoridad, pero si dan una referencia de tu página web y si consiguen llevar tráfico a tu web pueden ser muy positivos. Enlaces Sponsored, sirven para indicar que son enlaces comprados o creados a través de alguna campaña publicitaria. A día de hoy no recomendamos añadir este tipo de atributo en los enlaces, ya que estarás dando indicios a Google de que estás pagando comprando enlaces para posicionar tu web. Enlace Zoom, enlace que sirve para indicar el contenido generado por los usuarios, de ahí sus siglas de User Generated Content. Es decir, los que se encuentran en comentarios de un blog, o publicaciones que realizan los usuarios en los foros. Técnicas efectivas para conseguir links gratis y de calidad. Buscar por Internet este tipo de enlaces ocupa tiempo y recursos, ya que se trata de una tarea muy manual. No obstante, si lo realizas bien puedes ahorrarte dinero y algún que otro quebradero de cabeza. Dejando de un lado los enlaces que podemos encontrar en foros de temática relacionada u otros portales, aquellos métodos más efectivos y con más impacto son los que se consiguen ofreciendo contenidos de alta calidad. Para ello, puedes utilizar alguna de estas técnicas de link building. 1. Estrategia de Cebo o Link Biting. A la hora de redactar un contenido, es preciso que éste sea de sumo interés o que por lo menos lo parezca. Tiene que ser un contenido atractivo, no sólo para los lectores, sino para los medios. Esta técnica es la que recibe el nombre de Link Biting. Piensa que si confeccionas un contenido que pueda ser de interés para un webmaster, puede enlazarlo en su web y conseguir un enlace de forma gratuita. Pero, ¿cómo crear un contenido que sea llamativo y de interés? De ahí viene lo del Cebo, hay muchas formas de contenidos. El más común es creando un buen artículo, pero si quieres ganarte la atención de unos cuantos, siempre puedes tirar de contenidos más atractivos o dinámicos, como por ejemplo una guía, una infografía, o hasta un Epoch. También puedes crear un contenido multimedia que sea atractivo, por ejemplo, un buen texto acompañado de imágenes propias de calidad o un vídeo original que aumente las ganas de consumir ese contenido. 2. Ofrecer algo a cambio. Una de las cosas que más mueve a las personas son las cosas gratuitas, o en su defecto, los descuentos. Una de las acciones más comunes en la consecución de links externos hacia una web, es el ofrecimiento de algún tipo de descuento a todos aquellos usuarios que compartan en sus redes sociales o adquieran un producto o servicio en la tienda del anunciante. Esto se traduce en un aumento de visitas para el bloguero gracias a estas promociones y a nosotros la aparición de backlinks en otras webs y el aumento de clientes o lectores. Si lo tuyo no es ofrecer descuentos, siempre puedes regalar materia prima a los lectores de la web o crear algún tipo de concurso que anime a participar a más usuarios. 3. Guest posting, un trabajo minucioso. Esta es una de las formas más prácticas de conseguir un enlace gratuito y de calidad, o no. Para ello, hay que saber trabajar las relaciones personales de la misma manera o mejor que delante de un ordenador. Una buena relación o contacto puede hacer que tu proyecto incremente de autoridad sin apenas esfuerzo. Otra manera de realizar guest posting es acudir a sitios que permiten autores invitados, aunque como siempre, hay que controlar la calidad de estas páginas. Esta técnica pasa por redactar un contenido de calidad en otra página web relacionada con tu temática. Es una estrategia win-to-win, ya que tú consigues un enlace de interés, y el administrador de esa página consigue un contenido de calidad por tu parte. Es posible que te encuentres con medios por los que no estén dispuestos a pasar por el aro sin una retribución económica, por eso es vital el contacto personal y profesional con el responsable de la web. También ayuda mucho que sea un medio o blog veterano y consolidado, no muy conocido, que tenga autoridad. Una buena estrategia de link building puede hacer crecer tu negocio de forma muy notable, pero también puede ser contraproducente si no mides bien la cantidad o la calidad de estos sitios. Evita los portales donde veas demasiados enlaces e intenta llevar siempre una naturalidad para evitar caer en una posible penalización. Recuerda que el link building es una estrategia que requiere de paciencia y no se hace de un día para otro. Hay que ser constante y ya verás que a largo plazo empezarás a ver sus primeros frutos.